Yo solo te deseo, yo solo te deseo Mira, Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Dime, Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo Mira, Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Si quieres que tu mirada, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el piso volar, el piso soñar Ya no te dejo, ya no te deseo, yo, solo te dejo, solo te deseo, yo Mira, Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Dime, Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Dime, Sofía, como te mira, ent tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, soy tu amor ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, soy tu amor ¿Y por qué no me dices la verdad?